Vamos a abordar la palabra en esta tarde Vamos a hacer un paréntesis Hemos estado analizando el libro de Génesis con respecto a la familia Pero hoy quiero ver un tema hermanos Un poco diferente Que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Sabemos que Él resucitó en el primer día de la semana La tumba está vacía La tumba ha quedado solita Porque Cristo ha resucitado Y el tema de esa tarde se llama Una esperanza viva Es el tema de esa tarde Una esperanza viva Y veamos primera de Pedro 1, 3 Primera epístola del apóstol Pedro Capítulo 1, verso 3 Usted búsquelo en su Biblia Seguramente en la pantalla aparecerá en la versión 60 De Reina Valera La mayoría de los textos que voy a leer hermanos Lo voy a leer en la Biblia de la traducción del lenguaje actual Traducción del lenguaje actual Es la versión que voy a estar viendo en esa tarde Pero usted vea lo en su Biblia Pero usted vea lo en su Biblia Es el mismo texto Solo que estas versiones nos ayudan A entender de manera más rápida Por el sentido que tienen las palabras Y primera de Pedro 1, 3 Dice así En la TLA Traducción del lenguaje actual Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha hecho nacer de nuevo Y nos ha dado una vida con esperanza Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros Y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha hecho nacer de nuevo Dios ha hecho posible que hubiésemos nacido de nuevo Alguien preguntará Como cierto varón llamado Nicodemo En los tiempos de Jesús Y como es posible nacer de nuevo Dijo Nicodemo ¿Acaso puede un hombre viejo Entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? Nicodemo No entendió Que es nacer de nuevo Y resulta que la Biblia dice que Toda Persona Que está alejada de Jesucristo Toda persona que no tiene a Jesucristo Está Muerta Está Está alejada de Dios Ha sido destituido O destituida de la gloria de Dios Y a eso la Biblia le llama muerte Ya que muerte en una definición sencillita es Separación Muerte significa Separación Entonces Toda persona que está sin Cristo Pues está alejada de Dios Y por ende Está muerta Dice el libro de Efesios En sus delitos y pecados Pero Cuando recibimos a Jesucristo En nuestro corazón Como nuestro único y suficiente Salvador Volvimos a la vida En otras palabras O en las palabras de Pedro Volvimos a nacer Por medio del Espíritu Y por medio De la palabra Por eso aquí dice el apóstol Que el Señor nos ha hecho Nacer de nuevo Ahora si tenemos Verdadera vida Y aunque un día Muramos Físicamente Seguimos viviendo Nuestra alma Sigue viviendo En la presencia De Dios Luego ahí mismo En 1.3 de Pedro Segunda parte Esto lo ha hecho Dios Por su gran Amor Hacia nosotros Y por el poder Que mostró Cuando resucitó A Jesucristo De los muertos Pero miren Ahí me salte Una frasecita Adelante de que Nos ha hecho Nacer de nuevo Dice Y nos ha dado Una vida Con esperanza Leo hasta esa parte Aquí en mi versión Síganme con su Biblia Alabemos al Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha hecho Nacer de nuevo Y nos ha dado Una vida Con esperanza Ahora No solamente Tenemos vida Sino que Tenemos una Esperanza Todos nosotros Que hemos creído En Cristo Jesús Tenemos una vida Con Esperanza ¿Qué es esperanza? Es la confianza Es la certidumbre Que tenemos De que algo Va a ocurrir Algo va a suceder Eso es esperanza Esperanza Ahora ¿Cuál es esa esperanza Que tenemos Nosotros? ¿Cuál es esa esperanza Que ahora Dios nos ha dado Por medio De la resurrección De su Hijo? Bueno Vamos a primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Verso 13 Primera Los Tesalonicenses 4 13 Ahí está La esperanza De todo Cristiano Ahí está La esperanza Que Dios Nos ha dado Hermanos Tú no eres Un simple Cristiano No eres Un simple Discípulo Eres un hijo De Dios Con esperanza Con la confianza De que Dios Va A cumplir Su palabra Pero vamos a ver Qué palabra Qué esperanza Leo yo En la traducción Del lenguaje Actual Y dice así Primera De Tesalonicenses 4 13 Hermanos Míos Queremos Que sepan Lo que En verdad Pasa Con los Que mueren Para que No se Pongan Tristes Como los Que no Tienen Esperanza Hay dos Tipos De personas Aquí en la Tierra Los que Tienen Esperanza Y los que No tienen Esperanza De nada Habemos Habemos un Grupo Que tenemos Esperanza De que Dios Hará Cumplir Su palabra Pero hay Otros Que no Conocen La palabra De Dios No Conocen Las promesas Para el Hijo De Dios Viven Desesperanzados Viven A la Deriva En este Mundo En esta Tierra Como lo Vamos a ver Más al Ratito Viven En total Temor Incertidumbre Pero Pablo Está diciendo Queremos Que sepan Lo que En verdad Pasa Con los Que mueren Para que No estemos Tristes Como los Que no Tienen Esperanza Tiene Que ver Con la Resurrección Este tema Porque Si Cristo Resucitó Si Él Venció A la Muerte El Enemigo Más Odiado De la Humanidad La Muerte Quien No Le Teme A la Muerte Todo Mundo Evade Evita La Muerte Todo Mundo Pierde Toda Esperanza Cuando Un ser Querido Parte De Este Mundo Porque Los Que no Tienen Esperanza Ellos Creen Que Nunca Más Verán A sus Seres Queridos Y en Parte Tienen Razón Pero Para Nosotros Debemos De Saber Qué Es Lo Que Pasa Realmente Con Los Que Mueren 414 De ahí Mismo De Tesalonicenses Nosotros Creemos Que Jesucristo Murió Y Que Que Resucitó Y Que Del Mismo Modo Dios Resucitará A los Que Vivieron Y Murieron Confiando En Él Ahí Está Nuestra Esperanza Hermanos Esperanza Producida Esperanza A causa De la Resurrección De Cristo Miren Qué Gran Victoria Qué Gran Esperanza Qué Gran Promesa Qué Gran Perspectiva Solo Por Por Hecho De Que Cristo Resucitó Entonces Del Mismo Modo Dios Resucitará A los Que Vivieron Y Murieron Confiando En Él Y Aquí Hay Varios Hermanos Que Sus Seres Queridos Han Partido De Este Mundo Ya Vivieron Y Murieron Confiando En Él Creyeron Que Cristo Murió Y Resucitó Aquí está Nuestro Hermano Juan Hasta Adelante Ahora Me Quitó Mi Lugar Pero Hace Un Tiempo Primero Fuimos A Sepultar A su Mamá Allá Por San Juan El Otepet San Juan El Pero Nuestra Hermana Vivió Y murió Creyendo En Jesús Entonces Ella se Fue Con Esa Esperanza Que Un Día Dios La Resucitará Del Polvo Tiempo Después Fuimos Enterrar A Su Papá Nuestro Hermano Efren Aquí lo Tiene Efren Pero Igual Vivió Y murió Confiando Que así Como Cristo Murió Y Resucitó Él También Un día Se Levantará Del Polvo Esa 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 Esperanza Del Creyente Y Cualquiera De Ustedes Que Haya Tenido Familiares Que Vivieron Creyendo En El Señor Y Murieron Confiando En Él Resucitarán Esa 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 Cristo No Hubiera Resucitado Hermanos Si Cristo No Se Hubiera Levantado De La Tumba Miren Fuéramos Los Más Pobrecitos De La Humanidad Pobrecitos Perdiendo Aquí El Tiempo Haciéndonos Tontos Solos Porque Si En Verdad Cristo No Resucitó Tampoco Los Muertos Resucitarán Pero Gracias A Dios Que Cristo Resucitó Y Entonces Somos Bienaventurados Somos Dichosos Felices Porque Somos Hijos De Dios Con Esperanza Como Decía Ahorita Hermanos Desde Que La Muerte Entró A La Humanidad El Hombre Ha Vivido Esclavo Al Temor De La Muerte Hasta Los Cristianos Muchas Veces Nos Invade El Temor La Duda La Desesperanza Por eso Esta Plática Yo Espero Que Fortalezca Nuestra Fe Fortalezca Nuestra Confianza Fortalezca Nuestra Esperanza Y No Tengamos Temor No Tengamos Desesperanza Como Como El Resto De La Gente Desde Que La Muerte Entró A La Humanidad Encontramos En Génesis 5 5 Esa Frase Patética Por Ejemplo Dice Que Adán Vivió 930 Años Y Murió Se Cumple La Advertencia De Dios Hacia Él Adán De Todo Árbol Frutal Del Huerto Podrás Comer Pero Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Cuidado No Lo Comas No Extiendas Tu Que De Él Comieres Ciertamente Morirás Es Decir Serás Separado De Mi Presencia Y Luego Tu Alma Un Día Se Separará De Tu Cuerpo Eso Quiere Decir Morirás Separación Dice Que Sed Vivió 912 Años Y Murió Enox Vivió 905 Años Y Murió Cainan 910 Años Y Murió Majalalel Vivió 905 Años Y Murió Jaret Vivió 962 Años Y Murió Matusalén Vivió 969 Años Y Murió Entonces Así Como la Muerte Entró Por un Solo Hombre Que fue Adán Así La Muerte Pasó A todos Los Hombres Y Y Y Entonces El Hombre Vive Aprisionado En Temor Por la Muerte He 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 Estado En Algunos Entierros Donde El Familiar Quisiera Irse Con El Que Se Está Enterrando Y Y Dice Dejen Dejen Ir Dejen Me Ir Porque Siente Que Nunca Lo Va A Volver A Ver Bueno Si Nunca Fue Creyente Nunca Lo Va Volver A Ver Si Nunca Creyó En Cristo Jesús Nunca Lo Va Volver A Ver Pero Nosotros Tenemos La Esperanza Que Así Como Creímos O Creemos Que Cristo Murió Y Resucitó Lo Mismo Hará Dios Con Nosotros Cuantos Creen Que Jesús Murió O Saben Que Jesús Murió Si Cuantos Creen Que Él Resucitó Fue El Único Que Resucitó Hermanos Ningún Fundador De Nadie Nadie Se Atrevió A Decir Con Tanta Seguridad Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Muera Pero Que Resucite Al Tercer Día Conforme A Las Escrituras Nadie Ha Dicho Eso Solamente Jesucristo Fue El Único Que Predijo Su Muerte Y Predijo Su Resurrección Y En Efecto Al Tercer Día Resucitó Trayéndonos Una Esperanza Viva Como Dice El Apóstol Pedro Nos Hizo Nacer De Nuevo Para Una Esperanza Viva Ahora Todas Esas Personas Que Les Acabo De Mencionar Del Génesis Cinco Pues Un Día Murieron Como Como Ya Lo Leí En Sus Respectivos Versos Murieron Los Que Agradaron A Dios Su Alma Fue Al Seol Su Alma Su Cuerpo Fue A La Tumba Los Que Confiaron Y Creyeron En Dios Fueron Al Paraíso Aquella Sección Del Hades Fueron Al Lugar De Descanso Aquella Sección Del Hades Que Más Tarde Lucas Le Llama El Seno De Abraham Ahí Fueron Todos Los Hombres Buenos Del Antiguo Testamento Pero Todos Los Hombres Malos Como Caín El Primer Asesino Como Los Faraones Como Todos Aquellos Habitantes De Canaan Que Adoraron Otros Dioses Fueron Al Seol Pero En La Parte De Tormento En El Lugar De Tormento Y Siguen Ahí Hasta El Día De Hoy En El Seol Y Ahora Todos Los Que Mueren En Cristo Jesús Van Directamente A La Presencia De Cristo Directamente Ya No Descienden Al Seol Van Directamente A La Presencia Del Señor Entonces La Gente Siempre Ha Sido Esclava Del Miedo A La Muerte Vea Conmigo Hebreos 2 14 Hebreos 2 14 Lo Leeré En La Traducción Del Lenguaje Actual Dice Así Nosotros Somos Seres De Carne Y Hueso Por Eso Jesús Se Hizo Igual A Nosotros Solo Así Podía Morir Para Vencer Al Diablo Que Tenía Poder Para Matar A Hombres Y A Mujeres Que Les Parece Esa Versión Cristo Jesús Forzosamente Se Hizo Como Nosotros De Carne Y Hueso En Otras Palabras Dios Se Encarnó Se Hizo Humano Porque Solamente Así Podía Morir Haciéndose Humano Y A Través De Su Muerte Vencer Al Diablo Que Tenía Poder Para Matar A Hombres Y Mujeres El Diablo Es El Asesino Por Excelencia Él Ha Sido Homicida Desde El Principio Él Fue El Causante De Que La Raza Humana Muriera Cómo Lo Logró Qué Es Lo Que Provocó Introduciendo El Pecado En El Corazón Del Hombre Y Entonces El Pecado Trajo A luz La Muerte El Pecado Arrojó La Muerte Trajo Como Consecuencia Como Fruto Como Resultado La Muerte Pero Fue El Diablo Fue Satanás El Enemigo De Dios Y De La Humanidad El Que Introdujo El Pecado Para De Esta Manera Matar Al Hombre Es decir Separarlo De Dios Logró Que El Hombre Fuera Destituido De La Gloria De Dios Y Logró Que El Hombre Muriera Físicamente En El Momento Que Adán Murió Perdón En El Momento Que Adán Desobedeció O Pecó Instantáneamente Vino La Muerte Espiritual Es Decir Fue Alejado De La Presencia De Dios Y 930 Años Después Su Alma Se Separó De Su Cuerpo La Muerte Física Y Esta Misma Desgracia Le Le Ocurre A Todo Ser Humano Que Ha Vivido Aquí En La Tierra Pero Dios Que Es Grande En Misericordia Envió A Su Hijo Para Que Él Sufriera El Castigo Que La Humanidad Merecía Y Muriera En La Cruz Tomando El Lugar Del Hombre Y El Hombre Entonces Pudiera Venir A La Vida Y A Una Vida Con Esperanza Entonces Fue Necesario Que Cristo Se Hiciera Hombre No Había Otra Forma Para Redimir A La Humanidad Para Rescatar A La Humanidad Porque Miren Dios Es Justo Dios Es Dios De Toda Justicia Y Como Dios Justo Que Es Él Tuvo Que Castigar El Pecado Es Decir Cada Persona Merecía Pagar Con Su Vida Las Consecuencias De Su Pecado Cada Uno De Nosotros Pagar Con Nuestra Propia Vida Pero Como Dios Nos Amó Tanto Envió A Su Hijo Ahora Atención Acá A veces Lo decimos Muy a la Ligera Oh Dios Me Salvo Que Bueno Es Dios Mi Salvación Fue Gratuita Bien Cierto Por Gracia Fuimos Salvos Por Medio De La Fe A Nosotros No Nos Costó Nada Absolutamente Nada Por Eso Quizás No Valoramos Nuestra Salvación Como No Nos Costó Nada Como No Sufrimos Las Consecuencias De Nuestro Pecado Pues Lo Tomamos A La Ligera Y Hasta Somos Indiferentes Pero Dios Tuvo Que Castigar El Pecado De La Humanidad Y Lo Castigó En La Persona De Su Hijo Es decir Alguien Sufrió El Castigo Que Merecíamos Pero De Que Dios Castigó El Pecado Lo Castigó No Quedó Impune Es Cierto Fuimos Perdonados Fuimos Limpiados Lavados Con La Sangre De Cristo Pero Fue Cristo El Que Recibió El Castigo De Nuestra Paz Dios Cargó Los Pecados De La Humanidad En Él Y Lo Sufrió Que No Tenemos Idea Hermanos Esta Mente Tan Finita Tan Limitada Y Tan Indiferente No Puede Entender El Dolor Del Sacrificio De Jesús Pero Cuando Él Estaba Pagando Por Tus Pecados Y Mis Pecados Él Exclamó En La Cruz Y Dijo Elí Elí Lama Sabatani Que Que Traducido Padre Padre Mío Padre Mío Porque Me Has Desamparado En Ese Momento El Padre Cargó Los Pecados De La Humanidad En Él En Ese Momento El Padre Castigó A Su Hijo Por Tu Culpa Y Mi Culpa Pero No Llegamos A Dimensionar Ese Sacrificio Ese Dolor Pero Alguien Tuvo Que Pagar Y Fue El Hijo De Dios Por Eso Nuestro Texto Dice Fue Necesario Que Se Hiciera Carne Y Sangre O Como De Carne Y Hueso Como La Humanidad Para Poder Morir Solamente Así Pudo Morir Y Con Esa Muerte Venció A La Muerte Y Venció Al Diablo Quien Tenía El Poder Para Matar A La Humanidad Miren Mientras La Humanidad Estaba Bajo Pecado Y No Venía Un Salvador El Diablo Segurito Se Llevaba A Todos Al Infierno Ya La Tenía A Segurada Si Cristo No Se Hubiera Hecho Hombre Nadie Hubiera Sido Salvo Nadie Si Él No Hubiera Eh Hubiera Muerto No Hubiera Podido Vencer Al Diablo Porque El Diablo Tenía Toda La Autoridad Para Matar A La Humanidad Por Su Pecado Por El Pecado Que Él Mismo Introdujo En La Humanidad A Través Del Pecado A Través Del Engaño Por Eso Hebreos 2 14 Dice Solo Así Podía Morir Para Vencer Al Diablo Que Tenía Poder Para Matar A Hombres Y A Mujeres Pero Esa Sentencia Terminó En la Cruz Del Calvario Cuando Cristo Dijo Una De Sus Siete Palabras En La Cruz Consumado Es Él Había Recibido El Castigo Sobre Su Cuerpo Por Los Pecados De Nosotros Y Una Vez Que Sufrió Todo El Castigo Dijo La Deuda Del Hombre Ha Sido Pagada Ya El Hombre No Debe Nada Yo Ya Lo Pagué Por Él Por Ella Por Eso Tenemos Que Ser Agradecidos Y Adorar A Dios Con Todo Nuestro Corazón Reflexione Un Su Indiferencia Cuando Se Trata De Exaltar A Dios Aquel Que Es Indiferente Apático No Se Emociona Cuando Hay Que Alabar A Dios No Ha Entendido El Precio De Su Redención No Lo Ha Entendido Pero Aquel Que Lo Ha Entendido Es Agradecido Y Vive Eternamente Agradecido Hebreos 2 15 Verso Siguiente Con Su Muerte Jesús Dio Libertad A Los Que Se Pasaban La Vida Con Miedo A La Muerte Con Su Muerte Jesús Dio Libertad A Los Que Se Pasaban La Vida Con Miedo A La Muerte La Pregunta Es Hemos Sido Liberados Del Temor De La Muerte Quiero Escuchar Un Amén Entonces Los Que No Tienen Miedo A La Muerte Todavía Lo Voy A Volver A Leer Con Su Muerte Hablando De Jesucristo Dio Dio Libertad Dio Libertad A Los Que Se Pasaban La Vida Con Miedo A La Muerte Ahora Que Conocemos Nuestra Esperanza Debemos De Ser Libres Del Temor De La Muerte La Muerte Ha Demostrado Que Puede Llegar Por Cualquier Medio Por Vejez Por Accidentes Por Enfermedades Por Cualquier Medio La Muerte Llega Pero Los Que Ya Hemos Sido Librados Por La Esperanza Que Da Jesucristo Por Medio De Su Resurrección Ya No Debemos De Temerle A La Muerte Y Yo Me Temo Que Hay Muchos Que Si Le Tenemos Miedo A La Muerte Y Si Si Entonces Donde Está Tu Esperanza Tome Unos Segundos Para Reflexionar Donde Está Nuestra Esperanza Puesta ¿Te Daría Miedo Morir Esta Noche Que La Muerte Llega A tocar Tu Puerta Y Te Diga Se Acabó Tu Función Aquí En La Tierra Lo Lo que Hiciste Es Bien Y Lo que No Ya No Hay Más Nada Que Hacer Quienes Ya Hemos Sido Libres Del Temor A La Muerte Ahora Ahora Yo sé Que Algunos Miedo Miedo A la Muerte No Lo Tienen Pero Si Viene Esa Desesperanza O O Esa Duda O Esa Confusión Porque Hay Muchas Cosas Que No Hemos Arreglado Nuestra Vida Si o No Tú Dices Aún Faltan Muchos De Mi Familia Que Se Conviertan Si Pero No Estamos Haciendo Nada Tampoco Entonces Hasta Cuando Porque Si Todo Estuviera Arregladito Hermanos Toda Tu Familia Ya Con La Herencia De La Fe Todos Salvos Todos Tus Asuntos Legales De Papeleos Todos Estuviera Listo Que Impide La Muerte A Nosotros ¿Verdad Que No Bueno Algunos Dicen Es Que Mis Hijos Todavía Están Muy Pequeños Ese Es Un Argumento Cierto Pero ¿Cuántos No han Muerto Dejando A sus Hijos Pequeños ¿Cuántas Mamás Al dar A luz El doctor Dice O salvamos La vida Del bebé O de La mamá Y es Una Decisión Dificilísima Y Muchas Veces La mamá Tiene Que Dar La vida Por El bebé Pero Murió Al fin De Cuentas O sea Que Si Hizo Sobra En Nosotros Porque Hay Muchos Pendientes Que Dejamos En Esta Vida Pero Si Todo Estuviera Listo Y Arreglado Créame Que Dijéramos Pues Yo Ya No Tengo Más Que Hacer En Esta Tierra Yo Ya Quiero Estar Ahí Arriba Pero Hermanos Debemos De Ser Libres Del Temor A La Muerte Ahora Es Bien Cierto Que Lloramos Y Lloramos Con Toda El Alma Con Todo Sentimiento Cuando Se Va Un Ser Porque Por Algún Tiempo No Lo Vamos A Ver O Lo Tuvimos Y No Lo Aprovechamos No Lo Valoramos Y Eso Pesa Y Lloramos Pero Si Esa Persona Creyó En Jesús Después Viene La Fortaleza Por Medio De La Esperanza Que Tenemos Que Un Día Lo Vamos A Ver Y Somos Consolados Reconfortados Y Decimos Simplemente Se Adelantó A La Patria Celestial Pero No Debe De Haber En Nosotros Temor A La Muerte Yo He Estado En Varias Ocasiones Miren Al Filo De La Muerte Y Y No Me Como Diría Yo No No Impacto No Me Este No pasa Nada Conmigo Pues No Sigo Igual De Firme Y Contento He Estado Al Filo De La Muerte Muchas Ocasiones Y Yo Sé Que Muchos De Ustedes También Pero Ahora Gracias A la Resurrección De Cristo Tenemos Una Esperanza Viva Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Lo Mismo Lo Mismo Pasará Con Nosotros Lo Mismo Hermano Lo Mismo Pero Usted Y Yo Debemos De Ser Libres Del Temor Y No Como Los Otros Refiriéndose A Los Que No Conocen A Dios Ellos En Toda Su Vida Están Bajo La Prisión Del Temor Por La Muerte No Se Cree Hay Personas Que De Verdad Le Temen A La Muerte Por Diferentes Razones Pero Esas Razones Quedarían Nulas Si Conociéramos La Esperanza Que Cristo Nos Dio Por Medio De Su Resurrección Una Esperanza Viva Hermanos Viva Porque Nuestro Redentor Vive Job Dijo Yo sé Que Mi Redentor Vive Y Un Día Me Levantaré Del Polvo Y Lo Veré Miren La Esperanza De Job Y Él No Tenía El Conocimiento Del Nuevo Testamento Pero Él Dijo Yo Sé Que Mi Redentor El Que Redimiría Su Alma Del Seol Del Paraíso Para Llevarlo Al Cielo Él Sabía Que Vivía Quiero Que Veas Efesios 1 7 Ahí Si Lo Voy A Ver En la Versión 60 Efesios 1 7 Dice Así Está Hablando De Jesucristo En Quien Tenemos Redención Por su Sangre El Perdón De Pecados Según Las Riquezas De Su Gracia Fue En Cristo Únicamente Haciéndose Humano Para Derramar Su Sangre Y de Esta Manera Traernos Perdón A A Nuestros Pecados Si Cristo No Se Hubiera Hecho Humano No Hubiera Tenido Sangre Y Entonces Nadie Fuera Perdonado Ni Lavado De Sus Pecados Por Eso Fue Necesario Que Él Se Hiciera Hombre Para Redimirnos ¿Sabe Qué Quiere Decir Redención ¿Sabe Qué Quiere Decir Redimir Es Comprar Mediante Un Precio Fuimos Comprados Mediante Un Precio Y No Fuimos Comprados Con Cosas Corruptibles O Riquezas De Esta Vida Como Oro O Plata Sino Con La Sangre Preciosa De Jesucristo El Hijo De Dios Entonces Mira Mira Lo Que Cuesta Tu Vida Para Dios No Eres Cualquier Cosa Discúlpeme La Expresión Para Dios No Eres Cualquier Cosa Todo El Oro Del Mundo Nunca Hubiera Podido Comprar Tu Libertad Ninguna Riqueza Humana Terrenal Hubiera Podido Comprar Tu Libertad Fue Necesario Que El Hijo De Dios Se Hiciera Hombre Para Que Por Medio De Su Sangre Nos Comprara Éramos Esclavos Del Temor A La Muerte Pero El Hijo Del Hombre Nos Compró Con Su Sangre Nos Sacó De Ese Mercado De Esclavos De Pecadores Y Nos Puso Fuera Y Nos Dio Libertad Entonces No Eres Cualquier Cosa No Eres Cualquier Persona Vales La Misma Vida De Jesús Porque Él Vertió Toda Su Sangre Hasta Su Última Gota Para Poder Comprarnos Ahora La Muerte Hermanos Ya No Tiene Potestad Sobre Nosotros Último Texto Primera De Corintios 15 Primera Los Corintios 15 54 Versión 60 Dice Y Cuando Esto Corruptible Se Haya Vestido De Incorrupción Y Esto Mortal Se Haya Vestido De Inmortalidad Entonces Entonces Se Cumplirá La Palabra Que Está Escrita Sorbida Es la Muerte En Victoria Vencida Derrotada Derrotada Anulada Es la Muerte En Victoria Donde Está Muerte Tu Aguijón Donde O Sepulcro Tu Victoria Ya Que El Aguijón De La Muerte Es El Pecado Y El Poder Del Pecado La Ley Donde Está O Muerte Tu Aguijón El Aguijón Es lo Que Produce La Muerte El Aguijón Es lo Que Hace Daño Es Lo Que Envenena El Alma Humana Y Ese Aguijón Es El Pecado Pero Como Cristo Ya Pagó Por Nuestros Pecados Como Su Sangre Ya Nos Limpió Nos Perdonó Ya No Está El Aguijón Que Produce La Muerte Por Consecuencia Ya No Hay Muerte Para Aquel Que Tiene La Esperanza Viva Ya No Hay Muerte Hermanos Una Sola Vez Estuvimos Muertos Espiritualmente El Hijo De Dios Una Sola Vez Estuvo Muerto Cuando Cuando Estuvo Alejado De Dios Pero Ahora Que Ha Venido A Cristo Tiene La Vida Y Vida Eterna Pero Aquel Fíjense Que No Tiene A Cristo Está Muerto Ahorita Y Morirá Físicamente Un Día La Muerte Lo Va A Sorprender Y Va A Morir Y Si Nunca Vino A Cristo Irá Al Hades Al Lugar De Tormento El Tormento Del Hades Es Una Antesala Del Infierno O Del Lago De Fuego Donde Está Sustentado Lucas 16 La Historia Del Rico Y El Lázaro Lázaro Era un Hombre Terrenalmente Pobre Pero Espiritualmente Muy Rico Rico En Fe Y Cuando Murió Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abram Al Paraíso Aquella Sección Del Hades Que Está En El Centro De La Tierra Y El Rico Fue Al Hades Pero A la Sección De Tormento Que Es Una Antesala Al Infierno O Al Lago De Fuego Entonces Todo Aquel Que Muere Sin Cristo Va Al Lugar De Tormento Al Hades Muere Su Cuerpo Se Va A la Tumba A Cualquier Panteón De Su Localidad Pero Un Día Esas Almas Saldrán Del Tormento Del Hades Y Serán Lanzado Al Infierno O Al Lago De Fuego Mire Cuántas Muertes Para El Que No Tiene A Cristo Tú Y Yo Hemos Pasado Por Una Muerte La Espiritual Ahora Tenemos Vida Pero Si En Los Planes De Dios Está Que Un Día Muriésemos Pues Habrá Otra Muerte Física Pero Es Como Un Sueño Le Dice La Biblia Y Un Día Nuestro Cuerpo Se Levantará Del Polvo Y Es Todo Eso Es Todo Por Eso Tenemos Una Esperanza Viva Póngase De Pie Póngase De Pie Y Los Que Tenemos Esa Esperanza Debemos Estar Agradecidos Alguien No Tiene Esa Esperanza En Esta Tarde Debe Detenerla Debería Detenerla Alguien Todavía Duda Que A donde Se va El día Que Muriere Ahora ¿Por qué Dije Que Si Un Día Dios Lo Permite Porque También Hay Una Promesa Y Una Esperanza Viva Que Muchos Se Levantarán Vivos De Aquí De La Tierra Esa 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 Esperanza Viva Que Tenemos Tierra 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 Tierra